Música Bueno José, plena actividad del centro vecinal San Miguel con lo que decimos siempre, habiendo recuperado primero la patria potestad si se quiere de la escuela de fútbol y también esto de hacer los torneos Sí, acá lo primero que había que hacer es empezar a trabajar de cero se había dejado todo el fútbol acá en el centro vecinal San Miguel entonces hoy estamos muy contentos hoy estamos muy contentos, han fallado un par de clubes por sus compromisos pero estamos muy contentos porque ya los chicos están volviendo al centro vecinal y eso es lo que uno quiere o sea que los chicos tengan un lugar donde divertirse sanamente Miren, ustedes con la tranquilidad de que se ha comenzado y que de a poco los chicos se van sumando y que quizás hay mucho por ahí lo que recordamos la historia de San Miguel sabemos que es el objetivo que ustedes tienen, ¿no? Sí, el objetivo nuestro por supuesto es hacer grande el centro vecinal pero siempre priorizando las ideas nosotros lo que queremos es que vengan a disfrutar los chicos sanamente o sea que se olviden de la competencia, acá lo que se va a ver es fraternidad que los chicos se hablen, se saluden, los técnicos también acá siempre se va a respirar un buen aire no queremos, queremos sacar a los chicos de todo lo nocivo que les está haciendo que es la competencia y la falta de respeto que hay en varias ligas y con un predio que está acorde para la comodidad de todo Sí, el predio está hermoso lo que pasa es que falta trabajo pero lo vamos a lograr con el tiempo hace poquito hemos arrancado así que no, pero no está yendo muy bien así que estamos muy contentos José, ¿quiénes son los que los están visitando en el día de hoy? En el día de hoy vino el trébol del tío que trajo dos equipos vino el Guido Hispano de Marul con un equipo vino el Nicolás Batalla con dos equipos también presentó y estamos nosotros con dos equipos Bien, bueno, en cuanto al tema del torneo este es el primero por ahí, ¿qué se tiene en mente en fútbol? Primero era hacer un torneo amistoso para que rodaran los chicos y estaban desesperados por jugar, pobrecito pero lo que más nos preocupa es tratar de hacerlos competir pero primero tenemos que estar a nivel y cálculo que yo más de 3 o 4 meses no va a pasar para hacer un torneo competitivo en las instalaciones del predio que lo estamos condicionando ahora gracias a Dios recuperamos dos canchas y han quedado preciosas las canchas pero nos falta trabajo cuando condicionemos bien todo y los chicos estén en condiciones cálculo que en 3 meses se va a llamar un torneo competitivo Sí, también convengamos que a medida que ustedes vayan participando van a ir también teniendo la devolución de muchos clubes, de muchas escuelas como ha sido una cuestión natural Pero muchísima gente buena, sana en el fútbol lo que pasa es que hay que tratar de contactarse, buscarse estamos en contacto con muchos lados Montecristo, con Piquillín estoy mucho en contacto con mucha gente porque yo viajo mucho pero hay que empezar a coordinar nada más conozco mucha gente muy buena en el fútbol de la escuela de la zona entonces hay que tratar de juntarnos juntar las ideas de todos los pueblos porque no solamente hay que pensar en la competencia sino que los chicos se divierten José, bueno, simplemente nosotros es decirles lo mejor para este 2015 y agradecerles como siempre la experiencia y la invitación Sí, nosotros siempre vamos a tenerlos en cuenta porque son los primeros principales los primeros que estuvieron y van a seguir estando porque es su trabajo y lo hacen bien y después otro también es el Canal 3 de Rollito son los dos medios que siempre nos han dado una mano de que arrancamos hace poquito pero yo sé que van a seguir estando Bueno, como siempre, gracias No, gracias a usted ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!